El precio de las acciones de Paypal no es tan alto como solía ser, pero hay más en la historia. El precio de las acciones de Paypal es más bajo ahora que hace un año, pero la compañía está ganando más dinero ahora que en aquel entonces. Extraño, ¿no es así? Esto hace que los expertos se pregunten si la acción realmente vale más de su precio actual y tal vez la gente simplemente se sienta insegura al respecto. Con más de 400 millones de personas utilizando Paypal, hay mucho potencial para que la compañía gane dinero introduciendo ahorros inteligentes y reduciendo costos donde puedan. Las tasas de interés más altas y el aumento de precios hacen que las cosas sean difíciles para las empresas como Paypal. Cuando la gente tiene menos dinero para cosas extras, gastan menos y Paypal siente esto. Con la feroz competencia de aplicaciones como Cash App y Apple Pay y los pasos innovadores que Paypal está tomando para mantenerse adelante como herramientas de guía, de vanguardia y sumergiéndose en el mundo de las monedas digitales como Paypal o SD. Hay mucho que analizar. No hace mucho tiempo, Paypal dio la bienvenida a Alex Criss como su nuevo CEO, sustituyendo a Daniel Schulman. Es un nuevo capítulo para Paypal, con nuevos líderes al timón, reduciendo costos, despidiendo el 9% de su fuerza laboral o 2.500 empleados. Paypal y su servicio Venmo enfrentan una dura competencia. Venmo es similar a otra aplicación llamada Cash App y ambas hacen las mismas cosas. Esto hace difícil que Venmo se destaque. Apple Pay es otro gran competidor para Paypal porque Apple puede hacer de su sistema de pago la primera opción en iPhones. Y Apple tiene mucho dinero para hacer que Apple Pay sea aún mejor, lo cual es un desafío para Paypal. El servicio de Paypal para tiendas en línea llamado Baintree está creciendo rápidamente. Pero hay otras compañías como Shopify, Edien y Stripe que también ayudan a las tiendas a aceptar pagos fácilmente y a menudo a un menor costo. Esto significa que Paypal tiene que seguir mejorando para atraer y mantener estas tiendas. Y Paypal no se está quedando de brazos cruzados. Están introduciendo nuevas características. Una de ellas se llama Fastlane, que hace que el proceso de pago en línea sea súper rápido, casi un 40% más rápido en las primeras pruebas. También están planeando usar IA para ayudar a las empresas a encontrar nuevos clientes. Esta IA analizará que los clientes han comprado antes y sugerirá nuevas tiendas que podrían gustarles. Además, Paypal está creando recibos inteligentes que pueden recomendar productos directamente en tu residuo de correo electrónico, haciendo las compras más personales y divertidas. La IA es ciertamente un tema candente, así que siéntete libre de ver nuestro video titulado Acciones de IA, revelando las compañías que impulsan el aumento del PIB global de 15.7 billones de dólares para el 2030. Encontrarás un enlace en la descripción. Aunque el video fue hecho en el 2023, la lista de acciones de IA prometedoras sigue siendo relevante. Recuerda, aunque estas acciones muestran un potencial a largo plazo, todas las inversiones conllevan riesgo. Es importante tomar decisiones informadas. Lo que es más interesante, Paypal Ventures, la parte de Paypal que invierte en nuevas empresas, ha invertido en una compañía llamada Mesh. Mesh ayuda a las empresas a permitir que las personas paguen con criptomonedas directamente en sus sitios web o aplicaciones, lo que hace que comprar cosas sea más fluido y rápido. Paypal utilizó su propio dinero digital llamado Paypal USD para la inversión. Esta es la primera vez que lo hacen, mostrando que Paypal realmente se está involucrando en las monedas digitales. Desde el principio de los tiempos, en periodo de inestabilidad financiera, todo el mundo ha buscado la forma más segura de guardar su dinero. Suiza ha demostrado que pase lo que pase, los bancos suizos siempre mantendrán su dinero seguro. Suiza tiene tanta confianza en sus bancos que incluso garantiza devolver hasta 100.000 francos suizos a cada cliente en caso de quiebra bancaria. La gente solía pensar que solo los superricos podrían permitirse el lujo de tener una cuenta bancaria en Suiza y que la única forma de abrir una era volar a Suiza en un avión privado y reunirse en personas con un gerente de banco. Bueno, eso no es cierto. Ya no. Swiss Bank, Lucas Coppi, ofrece sus servicios a todos. No solo puede abrir fácilmente una cuenta completamente en línea, sino que también es absolutamente gratis. No hay cuota mensual ni requisitos de depósito mínimo. Puede disfrutar de una cuenta iBank en 23 monedas, tarjetas físicas y virtuales, inversiones con un solo clic, cuentas de ahorro, operaciones de blockchain, intercambio P2P y muchas otras características con su cuenta de Educascopy Bank. No importa dónde se encuentre, si lleva consigo su DNI o pasaporte, todo el proceso le llevará unos 5 minutos. Simplemente escaneé este código QR o use el enlace en la descripción, complete el formulario y luego haga una videollamada con el operador del banco o escaneé su documento con la parte posterior de su teléfono si es compatible. Eso es todo. Su cuenta bancaria Suiza estará activa el mismo día. Sigamos. Mirando hacia el futuro de PayPal, podemos ver algunos números interesantes. Se espera que la compañía aumente sus ganancias en un 2.3% y sus ingresos en un 6.9% cada año. Eso es cuando más dinero planean ganar. Además, se espera que su EPS, que es cuánto beneficio hacen por acción de la empresa, crezca un 6.4% cada año. Esto es bueno para los inversores porque significa que PayPal podría estar ganando más dinero. En los próximos tres años, se predice que el retorno sobre el capital de PayPal, una medida de cuán bien utilizan las inversiones para generar ganancias, será del 21.2%. Eso es bastante alto y muestra que la compañía podría usar su dinero de manera muy eficiente. Se espera que los ingresos de PayPal, que es la cantidad total de dinero que recaudan, aumenten en los próximos años, alcanzando aproximadamente 36.86 mil millones de dólares para finales del 2026. También se espera que sus ganancias, que es el dinero que mantienen después de pagar todos sus costos, aumenten, prediciéndose que serán alrededor de 4.54 mil millones de dólares para finales del 2026. Los expertos creen que la acción de PayPal debería valorarse en 104.65 dólares. Eso significa que piensan que la acción vale mucho más de lo que se está vendiendo, por lo tanto, está infravalorada en este momento. Si te gustó este video, presiona el botón de suscribir y únete a nosotros en DucascopyTV. Tu centro esencial desde el 2018 para todo lo relacionado con los mayores mercados financieros de todo el mundo. Aquí te traemos perspectivas diversas con nuestra gama de presentadores, entregando contenido de primera calidad que es directo, independiente y sin ningún anuncio. Mirando hacia el futuro, hay sentimientos encontrados sobre cómo le irá a PayPal. La compañía está en un viaje de cambio y mejora. Se están adaptando a nuevos desafíos, invirtiendo en tecnología y tomando algunas decisiones difíciles para mantenerse fuertes en el competitivo mundo de los pagos en línea. Es una compañía para observar en los próximos años. Si te gustó nuestro video, presiona el botón de suscribir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.